Dice Canel que ellos no van a permitir, que ellos no van a permitir un desorden, que ellos no van a permitir. Hermano, ¿quién es usted para permitir nada? Usted no tiene que permitirle nada al pueblo cubano. Usted no está en condiciones de permitir nada. Si usted mira cómo ha dejado que el país se destruya, se desangre, se derrumbe. Lo más gracioso es que la dictadura la van a tumbar ellos. La dictadura la van a tumbar ellos mismos. Están en un punto ahora mismo. Que da igual los 20.000 millones de crédito que le dé ningún país. En cuanto empiecen a coger dinero, se lo van a robar. Y como siempre, no lo van a poner donde el dinero tiene que ponerse porque son pésimos administradores, porque son unos corruptos, porque son unos ladrones. Porque si hasta el día de hoy ha llegado a esta situación en la que no hay una termoeléctrica que funcione y no hay un grupo electrógeno que funcione y no hay nada que funcione para dar electricidad, es sencillamente porque ellos, todo el dinero que han cogido, se lo han robado. Como mismo los hospitales están colapsados hace tiempo. Y eso lamentablemente no es noticia en CNN, el colapso de los hospitales. Pero todos los días vemos a alguien que está denunciando la situación pésima, deplorable, insoportable, insostenible que tienen los hospitales cubanos. Mientras ellos estuvieron, le quieren dar 20 millones si ellos estaban produciendo 8.000 millones de dólares al año con los médicos esclavos. Y no pusieron ni este peso en un hospital cubano. Que no tienen lo más mínimo, no tienen ventana, no tienen puertas. Olvídate ya de la anestesia y de las aves y las toallas. Eso es imposible, eso no existe. Ni sonda, ni nada, nada existe. Tú tienes que ir con tu sonda, tienes que ir con tu anestesia, tienes que ir con tu jeringuilla, tienes que ir con tu todo. Entonces, el que no tiene cómo llevar eso, se muere directamente. Entonces, lo mismo va a pasar ahora con la termoeléctrica. Ellos no van a poner un peso en la termoeléctrica. Si ellos recibieron, caballeros, miren la directa de Carlitos Madrid del viernes o el jueves, que fue aplastante. Aplastante. Ellos han recibido 3.000 millones de dólares para el sistema eléctrico, para que esto no sucediera. 3.000 millones de la ONU, de varias organizaciones y de varias entidades internacionales y no hicieron nada. Por eso están como están ahora. Y alquilando una patana, y la patana no la pagan. Desastre, son unos chapuceros. ¿Ustedes se acuerdan de los chapuceros? De los muñequitos de los chapuceros. Así son ellos. En esa situación exactamente están ellos, ahora mismo. Que son unos ineptos tratando de arreglar su propio desastre y mientras más tratan de arreglar, lo más lo joden. Y más tropiezan, y más la cagan, y más destruyen, y más rompen. Y es así, es así. Son unos elefantes en una cristalería. Que es imposible que la puedan arreglar. Y muchísimo menos con poner los cristales que rompen. No se puede. Oigan, si a mí ayer me subió la presión de no poder hacer este show ayer. Del tiro me subió la presión. Cuando iba a hacer con el médico tenía la presión alta. Porque yo tenía un nivel de impotencia. Que yo no podía conmigo. Y les voy a decir más. Esto no se va a resolver en dos días, ni en tres días. Y ellos pueden decirte, ahora tenemos luz, estamos felices. Ay, el 100% de la capacidad. El 100% de la vano tiene luz. Repito, dos horas al día. Entonces eso no es luz. Bien. Cuando ellos anuncian apagón total, seis veces se ha caído ese sistema. Completico. Ellos han reconocido, ellos mismos, que se ha desconectado totalmente el sistema. Ayer, hace 16 horas, se volvió a desconectar completo de una punta a la otra de la isla. Completico. Cuando ellos dijeron eso, la primera vez. Yo, que viví 11 años en Centro Habana, en Cae Hueso. Dije, esto se jodió. Bien jodido. ¿Tú sabes por qué? Porque en Centro Habana, y parte de Habana Vieja, y algunos otros lugares de la ciudad, y ahora les voy a decir exactamente cuáles, porque ellos dijeron, ¿dónde están los problemas? ¿Verdad? En Centro Habana, y parte de Habana Vieja, el cableado eléctrico no está por el cielo. No está por el aire. No está de un poste a otro, como está en todas partes. Está subterráneo. En un sistema que ellos le llaman soterrado. Y por eso es que en algunas partes de Centro Habana, Habana Vieja, jamás se iba a la luz. Entre otras cosas, para que eso no se averiara, porque una vez que se rompiera ese sistema, no había manera de arreglarlo. Por supuesto, también eran lugares altamente conflictivos, altamente violentos, que si tú le quitabas la luz, mataban a cuatro, violaban a cinco, tiraban cuatro botellas, molotov, y se formaban en una cuarta tierra. Pero una de las razones también que, más importantes, por las cuales no quitaban la luz en esas zonas, es porque el sistema eléctrico, desde antes de 59, era un sistema eléctrico soterrado, bajo tierra. Y si esa mierda se humedecía y se rompía, costaba millones de millones de dólares arreglarlo. Porque además estamos hablando de conexiones que tienen 70, 80, 90 y 100 años. Cuando yo escuché que se había desconectado completo, yo dije, ahora sí. Ahora sí se cagó la perra completita. Pero completita, porque ahora ellos no tienen manera de arreglar eso. Y en efecto, el 50% de la Habana está con luz. Sí, sí, pero tu peor 50%, que es el porciento que no se puede quedar sin luz, porque si no, más nunca se la puedes poner. Y además, son los barrios más conflictivos, más calientes, con gente más arrestada, más inconforme, más marginal, que pasan más trabajo, que tienen más hambre, que se les derrumban las casas, que no tienen dinero. A esa gente tú no la puedes tener sin luz. Porque salen para la calle de inmediato. Bueno, pues ahora están sin luz. Dice el propio sistema, de ellos, o sea, esto lo dicen ellos mismos, la empresa eléctrica, puse una nota informativa, hace 15 horas, ¿verdad? Una hora después del sexto fallo nacional, hace 16 horas se cagó el sistema completito. Again, porque ellos tratan de ponerlo, lo vuelven a cargar, lo cargan demasiado, y lo tumban. Porque no han dado mantenimiento, porque no han dado, le han metido petróleo producido en Cuba, que es un petróleo sin refinar, con demasiado azufre, que ha destruido todas las máquinas, todas las cosas, todas las calderas. Hemos visto cómo se han muerto gente, los muchachos quemados en las calderas directamente. Y ellos lejos de poner dinero en eso, están construyendo hoteles de 300, de 400, de 500 millones, y no le han metido ni este peso a las termoeléctricas. Entonces, obviamente, se veía venir, se veía venir, ¿qué iba a suceder? Miren aquí la nota de la empresa eléctrica de La Habana. Por favor, comparte, suscríbete, please. Miren aquí la nota de la empresa eléctrica de La Habana. Para que ustedes vean a qué punto estamos realmente ahora, porque ellos te pueden, acuérdate que ellos siempre te van a pintar el cuadro que parece que todo va a estar bien en pocas horas. Ellos necesitan que tú pienses, tú y yo y todo el mundo, dentro y fuera de Cuba, oiga que todo va a estar bien. Acuérdense que cuando se cayó Berlín, hasta el último día, los comunistas estaban, que parecía que eran los dueños del país, y todo está bien, y el pueblo nos apoya, y al día siguiente tumbaron el muro. ¿Ok? Bien. Miren aquí la nota de la compañía eléctrica de La Habana. No, perdón, no es esto. La tengo acá. Por favor, compartan, suscríbanse, denme un like. Mira aquí. Aquí está la nota informativa de la empresa eléctrica de La Habana. Está en su Facebook, así mismo se llama el Facebook Empresa Eléctrica de La Habana. Ahí ven el perfil, su teléfono, para el que lo quiera, es más 53-7-6468-462. O sea, 537-6468-462. Óyeme, y llamas a la empresa eléctrica de La Habana, y haces tú, y le dejas tu cariño. Ahí. ¿Ok? Bien. Ahí está la nota, que se las voy a leer, para que ustedes oigan lo que les estoy diciendo. Dice, nota informativa, a las 16 y 01 minutos, horas, esto es para que tú te lo creas, cuando te ponen, eso es un método de manipulación, a la cara, cuando tú pones 16 y 01 minutos, algo tan exacto, un número tan exacto, es para que tú digas, wow, sí, fue, eso es real lo que me están diciendo, porque me están diciendo hasta el minuto exacto. ¿Viste? Eso es mentira, te lo digo yo. Nada más que verlo, nada más que ver el minuto, ya te digo que es mentira. Dice que a las 16 horas y un minuto, quedó restablecido el sistema eléctrico de La Habana, ni un minuto antes, ni un minuto después. Hasta este minuto, te voy a decir qué minuto es el que ellos están hablando, cinco y diez, o sea, una hora después, hasta este minuto se tienen identificadas varias afectaciones por averías, o sea, roturas que fueron provocadas por el kitipón, 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 ¿verdad? por la caída continuada del sistema. Número uno, cable soterrado falló. En proceso de transferir carga en Santa Fe, municipio Playa. ¿Tú entiendes qué cosas están diciendo ahí? Yo tampoco. Ahora, lo que sí entiendo es cable soterrado falló, o falló. Eso yo lo sabía que iba a pasar, porque yo vivo ahí, yo, esa es mi zona. yo sabía que eso iba a pasar, ¿verdad? Ellos no te dicen, en proceso de transferir carga parece como que lo fueran a arreglar. Eso no se puede arreglar, señores, escúchenme, eso no se puede arreglar. Transferir carga, estirar cable por el techo, que no tienen tampoco de poste a poste. Si ellos no tienen gente para recoger basura, que no hay que estar certificado, ni hay que estar graduado de nada, imagínate tú, para tirar cable. Para tirar cable tampoco. Menos que son gente que tiene que estar calificada. Olvídate. Conductor partido en Camagüey. Un cable partido en Camagüey. Y bolleros en el cerro. Camagüey y bolleros, esa es la vara. En el cerro. Otro cable soterrado falló. Que abarca, oigan esto, Dragones, Manrique, San Nicolás, Virtudes, San Lázaro y Campanario. En Centro Habana. Toda Centro Habana. Otro más. Cable soterrado falló. En el reparto Camilo Cienfuegos. Municipio Habana del Este, donde se trabaja en este momento para solucionar la avería que afecta a varios edificios. Olvídense. Olvídense de eso. Ni Centro Habana, ni... Fíjate que el primero, ni te dicen dónde fue. El primero dice, cable soterrado falló en proceso de transferir carga en Santa Fe, municipio Playa. ¿El cable está en Santa Fe? ¿O la transferencia de carga se va a hacer hacia Santa Fe? Eso no sabemos. Supongamos que es en playa. El cable soterrado de playa se fue del parque. El soterrado de Centro Habana se fue del parque. El de Habana del Este se fue del parque. Y después tienen la cara dura de decirte que tienen 20 quejas que en el sistema eléctrico, en la compañía eléctrica solamente hay 20 quejas. Una en 10 de octubre, una en el Vedado, siete en Centro Habana y Habana Vieja y once en Habana del Este. Esas son las únicas quejas que tienen en toda la Habana. Las únicas quejas que tienen en toda la Habana dicen ellos que es eso. Por favor. Que jueguen con la inteligencia de otro. Pero los que vivimos en lugares con cables soterrados sabemos perfectamente que eso no se arregla. Eso no se arregla. Eso se mojó, llovió, se humedeció, se desconectó y ahora eso no hay manera de arreglarlo. Ahí se van a quedar por los siglos de los siglos. Amén. Porque ellos el dinero que hace falta para hacer eso no lo van a meter ahí. Cuando se los den lo van a coger para sus yates, para sus carros, para su gasolina, para sus comidas, para sus eventos. Ya no voy a poner lo que todo el mundo ha puesto que son los eventos en hoteles. el pueblo cubano en apagón total. Sistema apagado se cayó completo y los hoteles haciendo fiesta. Los hoteles haciendo fiesta. Yo quiero, tengo imágenes exclusivas de cómo se quedó Centrovana, cómo está Centrovana, cómo está Vana Vieja. para que ustedes tengan una idea. Esto es un video publicado hace solo 20 horas. Y aquí es como vamos a ver la realidad de cómo ha estado La Habana. De verdad. Y cómo lo que toca es exigirle a esa gente que se larguen. Y fíjate, no me molesta que salgan ni hagan una conga a los cubanos. No me molesta la conga porque hay dictaduras que se han caído con canciones. Entonces no me molesta pero para nada lo que hace falta es que salgan y que le digan váyanse.